El fin de Combat Master. Y ahora si hablo en serio. Primero meten una actualización que en mi opinión no aporta nada. Un sistema de entre comillas clasificación. Y una modificación al movimiento que lo que hace es dividir a la poca comunidad que le queda. Y ayer hacen un directo donde no dicen nada. Le preguntan por optimización, y responden, estamos trabajando. Que si arreglaran ciertos errores en el juego, estamos trabajando. Les preguntan por el Combat Zone, responden, lo mismo, estamos trabajando. Marica ya. Ahora miren la hoja de ruta que tiene Alfa Bravo para con Combat Master. Primero una mini actualización, que quiero creer que fue la que ya tuvimos. Luego otra mini actualización, donde tal vez venga un nuevo mapa para multijugador y otras cositas. Luego llegaría el Combat Zone. Luego otra mini actualización. Marica ya. Y por último en el año 2050 llegaría la Season 2. Estimó que siendo positivos esta hoja de ruta, se completará en su totalidad hasta finales de año. Donde para los que tengan un buen móvil para ese entonces tendrán a Warzone móvil. Y para el resto tenemos a Bloodstray, un juego muy completo y con mejor optimización que Combat Master. Lo único que lo lleve a uno a jugar a Combat Zone cuando salga, sería la nostalgia de querer este juego, o que en verdad se vea reflejado tanto tiempo, te trabajó y sea realmente brutal. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Dada! ¡Suscríbete al canal!